Estamos en la parte oeste de la ciudad de Pará, como bien decías, en Humito. Esto es un promema, es una obra que financia el Banco Mundial. Bueno, la gestionamos al inicio de nuestra gestión. Estamos al 92%, a fines de enero está concluida. Y realmente un mejoramiento muy importante, no solamente para la gente que vive acá, porque incluye cloaca, agua, estamos parados por un asfalto nuevo. Y se da peatonal acá, incluso podemos ver la vereda, la gente no va a tener que ir caminando por la calle, tampoco va a tener que ir por ahí arriba o por la barranca. Seguridad, asfalto, iluminación y los vecinos felices. También se hizo la contención de barrancas. Antes todos los pozos negros de las casas de arriba salían directamente. Eso está todo canalizado, está la cloaca, se ha hecho también toda la captación del agua subterránea. Se está poniendo, y ya podemos ver cómo aparece de a poco el césped, la hidro siembra, bueno, el cerco perimetral. Acá muy cerca, a 20 metros, pasa calle Ituráin. O sea que también le genera la protección, porque esa calle podría haberse desplazado, generar el desplazamiento, bueno, la rotura, bueno, todos los problemas. Esta obra resuelve todo ese tipo de problemas. También la captación de los hídricos del agua, concretamente que va por abajo, se hace de una manera subterránea, cosa que, bueno, se ha deprimido la napa, se han, bueno, desaparecido todos los problemas. Y lo más contento es verle la cara a la gente, disfrutar, una obra que se hizo muy, pero muy rápido. Y que, bueno, ha impactado gratamente porque no se podía pasar, era monte, era barranca. Tenían peligro de desplazamiento, cada vez iban teniendo menos terreno del fondo. Esto iba llegando de a poquito a calle Ituráin, generando ese problema de estabilización. Así que, bueno, como se puede ver, una obra de infraestructura muy grande, muy fuerte, que está enterrada. Esta obra también incluyó distintos sectores deportivos, una canchita de fútbol, un lugar recreativo. Eso ya se hizo al principio y esta era la parte más importante de la obra, que, bueno, para fines de enero, o sea, 30, 40 días más, ya todos nos retiramos de acá porque la obra está concluida en su totalidad.